¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer planos, a sacar los planos de nuestras piezas. Proyectaremos las piezas en diferentes vistas para ponerlas en un plano. Para ello, nos vamos al banco de trabajo Drawing y aquí primero decidimos el tipo de plano que queremos, el tamaño. Vamos a decirle que queremos un plano de tipo A4. Le damos aquí y nos aparece esta carpeta de Page. Si hacemos un doble clic, nos aparece una vista nueva que inicialmente no tiene nada. Pues para crear las vistas, le damos aquí, seleccionamos la rueda y ahora le damos a este icono de aquí, que nos va a permitir introducir varias vistas. Primero seleccionamos cuál queremos que sea la vista principal. Pues vamos a decirle que sea la frontal. Y aquí ya se nos genera. Este sería el plano y esta sería la vista frontal de la rueda. El tamaño de la rueda, la escala, se ha calculado automáticamente para que ocupe toda la superficie del plano. Bueno, en este caso, el A4. Bueno, ahora le vamos a meter más vistas. Vamos a decirle la vista principal, la mía, la primaria, sería esta de aquí, que en este caso es la frontal. Si seleccionamos esta de aquí arriba, nos va a aparecer la vista superior. Si le damos a la de aquí abajo, la vista inferior. Vamos a quitar esta y vamos a poner una a la vista derecha, porque vamos a ponerlo en perspectiva. Fijaros que me sale encima del cajetín, pero esto no pasa nada, porque ahora cada una de las vistas que nos aparecen, podemos cambiar sus propiedades y la podremos desplazar. Así que le damos al OK. Y ahora en la página nos aparecen tres nuevos elementos, que son las tres vistas. La frontal, la superior y la derecha. Vamos a poner la derecha y si le damos a la pestaña de Data, vemos que tiene muchos atributos. Podemos cambiar el tamaño de la línea, la rotación, la escala, que por defecto ahora me ha tomado escala A2, es decir, el doble de su tamaño real, la tolerancia y la posición. Vamos a cambiar la posición. Vamos a decirle, este sería el punto 00, pues vamos a decirle, la X la dejamos igual y vamos a pasarle la Y a 90 para que suba. Ya lo hemos puesto ahí. Ahora vamos a cambiarle la dirección de visualización, porque la queremos ver en perspectiva. Ahora, desplegamos y vamos a decirle que queremos también ver la Z. Vamos a cambiarle la X a menos uno y así podemos verla ya en perspectiva. Además, podemos decirle que nos muestre las Smooth Lines, que serían estas de aquí y otras líneas que me dan más detalles. Y vamos a decirle también que nos marque las líneas ocultas. Aparecen las líneas que están por detrás, que no se ven, pues aquí nos las marca. Y aquí ya tendríamos nuestro plano. Todos estos atributos los podemos cambiar para cada una de las vistas independientemente. Aquí, esto nos lo he enseñado, pero por ejemplo la escala la podemos cambiar. Si lo ponemos escala 1-1, ¿veis? Pues se me reduce y ya se pone escala 1-1. Pero vamos a dejarlo en escala 2. Y lo mismo podríais hacer para todas las vistas. Podéis cambiarlas para visualizarlas ocultas o lo que queráis. Una vez que tenéis ya el plano, lo vamos a exportar. No podemos poner cotas en este plano porque la versión 0.13 todavía es muy rudimentaria la parte esta de los planos. Así que las cotas hay que ponérselas con programas externos. En la 0.4 que salió ayer, en esa sí que se pueden empezar ya a poner cotas. La 0.14. Bueno, pues una vez que tenemos el plano, ahora le damos aquí a este icono para exportarlo a un fichero svg. Vamos a llamarlo t.svg. Lo exportamos. Y lo podemos importar, por ejemplo, con Linkscape. Aquí tengo ya el Linkscape abierto. Y vamos a abrir el fichero, el t.svg. Ahí. ¿Me ha salido pantalla grande? Ahí. Aquí lo tengo ya en pantalla pequeña. Pues este es el dibujo que tenemos. Ahora aquí lo bueno es que ya podemos editar todo, podemos cambiar todas las cosas. Vamos a seleccionar el cajetín. Le damos a este icono de aquí para desagruparlo y descomponerlo en los componentes fundamentales. Hacemos zoom. Y aquí ahora ya podíamos cambiar todo y podemos añadir cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a decirle que el autor, esto que está diseñado, esta rueda por ObiJuan. La ponemos aquí. Esto lo podemos cambiar. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Podríamos hacer lo que queramos. Vamos a ponerle también el título. Vamos a decir, esto lo voy a copiar, ctrl-c, ctrl-v. Le vamos a decir que esto es tutorial 37. ctrl-c, ctrl-v. ObiJuan Academy. Y vamos a meterle, por ejemplo, también, podéis meter aquí en el cajetín imágenes o lo que vosotros queráis. Vamos a meterle la imagen de ObiJuan Academy como ejemplo. Nos vamos a importar un file, import, el logotipo de ObiJuan Academy. Nos sale un logotipo muy grande, pero ahora lo escalamos aquí. Le damos al control mientras escalamos para que nos mantenga las proporciones del logotipo. Y, por ejemplo, lo ponemos aquí. No voy a reinar el resto de cosas. Esto lo podéis poner. El título, el peso, la escala, etcétera. Todo. Y con esto ya tenemos listo nuestro plano. Como ejercicio, os propongo que hagáis planos de piezas que ya hemos hecho. Por ejemplo, que saquéis el plano de la corona del servo. Que os salga aquí. Aquí ya lo tengo puesto con escala 2. Pero podéis ponerle vosotros la escala que vosotros queráis y sacar las vistas que vosotros queráis. Como ejercicio número 2, pues el llavero que hicimos en el tutorial pasado con vuestro nombre, pues lo mismo. Generar los planos. Y como ejercicio número 3, pues el perfil de aluminio que ya habíamos hecho en otro tutorial, pues lo mismo. Os propongo que saquéis los planos. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.